Salí de la escuela muy cansado No me acordaba de la tierra que me espera Pisando la avenida, cuando la escondí El perro del vecino estaba justo ahí Caray qué mala suerte venía hacia mí Y en eso que me mira y me empieza a dormir Alguien es perro, alguien es dogma Alguien es perro, parece que pueda yo correrle por aquí Alguien es perro, alguien es dogma Alguien es perro, sales de quien pueda yo correrle por aquí Fui disparado y me fui a esconder Mi mochila se cayó y no la pude recoger Me fui hasta la esquina pero no sabía qué hacer El perro me seguía, me quería morder Un árbol encontré, un rápido prepé El power man saltó y le di un contapien Corrió mi pantalón pero luego me sapé Y se quedó ladrando ayer que me sapé Alguien es perro, alguien es dogma Alguien es perro, parece que pueda yo correrle por aquí Alguien es perro, alguien es dogma Alguien es perro, sabes que pueda yo correrle por aquí Después de media hora seguía yo trepado No podía llegar a casa, pues el perro no importa No me hagan esperar, decidí mejor que el perro El escándalo se armó, todo el mundo se acercó El doberman volteó y la gente se asustó Todos se miraron y se echaron a correr Alguien es perro, alguien es dogma Alguien es perro, sabes que pueda yo correrle por aquí Alguien es perro, alguien es dogma Alguien es perro, sabes que pueda yo correrle por aquí Alguien es perro, alguien es dogma Alguien es perro, sabes que pueda yo correrle por aquí Alguien es perro, alguien es dogma Alguien es perro, sabes que pueda yo correrle por aquí Alguien es perro, 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 alguien es perro